Que suene, hasta que suene Que suene, que suene Que suene, que suene Que. Yo te gano me lo he de... Yo te gané... Laura... Yo te dogован... Yo te agredí... de caliente TOCELO SON DE EL TOCELO TOCELO NO 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 Ah! Nah! NO NO! Yeah! Man! Ah! Ah! Yo te caliento, yo te caliento, yo te caliento Yo te caliento, yo te caliento, yo te calento Si tú me calientas, yo te caliento. Vamos a terminar ahí, la vamos a terminar. Cuando vamos a empezar lo que va a tener. Si tú me calientas, yo te caliento. Gracias que tú mañanas, tú vas a llegar para la casa. Que tú mañanas, tú vas a llegar porque eso nada va a matar. Nuestros cuerpos se van a traer y vamos a pensar algo que no va a terminar. Si tú me calientas, yo te caliento. Hasta que truene, 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 hasta ¡Suscríbete al canal!